Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, aquí estamos en el Poco X4 GT, lo dije bien Pues bueno chicos, aquí estamos en este teléfono, lo he comprado hace unos días Apenas lo he configurado, lo tenía por ahí Y me pareció interesante este teléfono Porque se habla mucho de su procesador y yo pues soy alguien que le gusta jugar y todo ese tema Y creo que esta es una buena alternativa, que no está en el nivel de gama premium Que sería por tener excelente cámara, excelente pantalla, excelente no sé qué más pueda tener un gama alta Pues bueno, cositas extra, también el hecho de que sea una marca reconocida También puede ser algo extra para ti o los materiales Ya puede ser que tenga la tapa de cristal O de un material súper raro y que pues aumente su precio Pero en esta ocasión es así Lo principal de este teléfono es su procesador Tenemos el 800-100 No recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien su nombre Y pues bueno, es un excelente procesador Comparando con los Snapdragon 888 y 8 Plus Creo que este es una buena alternativa Está superior, yo siento que está superior que el 888 Y el Plus está casi al parejo Pero siento que le gana un poquito Ya con el Generación 1 y el Generación Plus Y el nuevo que va a salir Yo creo que ahí sí hay diferencia un poco Pero qué pasa Ahí ya está mi personaje Bueno, es que apenas he estado configurando todo Y también mis cosas y todo ese tema Mi móvil anterior funciona perfectamente No lo estoy cambiando por el tema de cambiar de móvil Simplemente me ha parecido interesante Y dije, bueno, puedo probar esta opción El otro móvil que tengo tiene 2K El color oscuro es más oscuro No sé cómo se le llama esa tecnología de pantalla Este es un poquito gris Pero la verdad, solamente no lo notarás en el juego ni para nada Solamente lo notarás en YouTube Porque en los dos teléfonos Tengo el YouTube oscuro Así que solamente lo notarás ahí Bueno, y en alguna aplicación supongo Pero en el juego no Realmente no se nota nada Excelente Aquí tenemos la calidad máxima Que permite No he movido nada por el tema de eso De que estoy intentando Vamos a mover esto por acá Estoy intentando que todo sea natural del teléfono O sea, yo no meter la mano Yo juego en calidad baja No importa que me lo permita Juego en super extra calidad alta Yo siempre juego en calidad baja Eso quiero decirlo Así que aquí está el sonido gráfico Por defecto nos permite calidad alta Tenemos máxima, ultra alta y muy alta Y también muy alta en el tema de lo máximo aquí Pues yo comento Yo juego en calidad baja No me interesa tanto el tema de Habrá jugadores que sí le interese Pero yo la verdad no Disfruto el juego por igual Sí noto cuando ya tienes un procesador Que pues sí le cuesta la calidad baja Entonces ahí en esa parte Yo creo que ya es hora de cambiar el teléfono Porque pues vas a arruinar mucho tu experiencia Con el tema también voy a probar Si esto funciona con Warzone Si permite jugar Warzone Ya que Warzone pues es un poquito más exigente Tal vez pueda ser que quede perfecto este procesador Para Warzone Y si no pues vamos a tener que cambiar Pero yo creo que este procesador va muy excelente Para CodeMobile, Warzone Y pues un poquito de futuro ¿No? Uno, dos, tres años más Pero si te mantienes en calidad baja Yo creo que hasta cinco años De vida de este procesador Hasta más Porque los juegos realmente No están buscando como Que tengas lo mejor para jugar A ellos les interesa mucho Que puedas entrar, probar Y pues te quedes ¿No? Y pues ellos generen el ingreso Porque cada jugador pues Gasta un poquito o un mucho Depende de cuánto quiera gastar este jugador Y pues nada, excelente La verdad estoy muy contento con este teléfono Me gusta su diseño Pues claramente se ahorra cositas Como que la tapa es de plástico para ahorrar Las cámaras no son excelentes A nivel de lo mejor Pero cumplen O sea Van súper bien Yo no noto diferencia Comento Yo tengo mi anterior teléfono Lo tengo aquí al lado Lo toco Y si Tiene alguna cosa Este teléfono anterior Que tal vez puede Este Ser diferente ¿No? Ya Cosita de De Gama alta Pero Este de verdad es un excelente teléfono Tiene entrada para audífono Algo que no tiene un teléfono De gama alta Y que yo que juego mucho Siempre lo necesito No me gusta Este Usar Bluetooth De hecho Por esta razón Compre este teléfono Por el tema de no utilizar Bluetooth Fue la opción por la que yo lo compré Porque tengo mucho problema con Bluetooth Aparte de que Que no se sincroniza bien Tengo dos audífonos Bluetooth También Siempre que lo utilizo Me ha pasado que A veces se me olvida cargarlo Si Tengo que esperar que carguen Y todo eso Muchas cositas Muchos problemas Pero para juego No El Bluetooth No lo recomiendo Para música Si Tal vez para video También Pero Para juego No El Bluetooth Creo que ahorita No está en la calidad Para que sea utilizado Para juego Pero pues bueno Si te gusta Utilizar Bluetooth Para otras funciones Creo que es excelente Tiene eso de innovador No Que pues no No utiliza Cables Pero todo lo demás Creo que para juego Necesitas audífonos También creo que Es lo mejor Calidad de audio Excelente Y pues bueno Ya creo que Es lo único que decir No se quien más le interese De este teléfono Cualquier cosa Pues comentare abajo Otros juegos Si Corre super bien Ya lo he probado En otros juegos Va sobrado Este procesador Comento Está a nivel De un triple ocho De un Snapdragon Casi Llegando A generación uno Y yo creo Que ya eso De lo mejor Y siempre Esos procesadores Bueno Todo lo que son Procesadores Gama alta Pues van sobrados O sea realmente No es que Estés buscando Digamos Algo para Que funcione En un juego No Son procesadores Que Que tienen De más Para que pues Tengas un tiempo De vida Con esos procesadores Y ya próximamente Lanzan la próxima Generación Y igual Tienes Un paso Más adelante Bueno Varios pasos Más adelante Pero pues bueno Es lo mejor La calidad Máxima De procesadores Yo comento No tengo ningún problema Yo soy muy fan De Snapdragon Pero yo creo Que estos años Que han lanzado Su procesador Con el tema De calentamiento Creo que Ahí han fallado Yo creo que Mucho por la demanda De que Les piden Demasiado Y a veces No ajustan Bien El tema Del calentamiento Con la potencia Y todas esas cositas Y yo creo Que cada vez Vamos a ver Más teléfonos Gamer Por ese tema Del calentamiento Y creo que Es su única Opción Para Para ofrecer Los procesadores A máxima potencia Con los teléfonos Gamer Y ya creo que Otros teléfonos De gama alta Se van a enfocar En la fotografía Procesadores Para fotografía Y pues diseño También Diseño Que sea Este Pues de De vídeo De cristal ¿No? De mejores materiales También Hay muchas cositas Que son factores Para comprar algo Y comprar otra cosa Ya depende De tus necesidades Yo creo que Para alguien Que juega Y crea contenido Este teléfono Va súper bien Ya depende Al precio Que lo elijas Al precio Que lo puedas Conseguir Yo lo he conseguido Yo lo he conseguido Súper En una oferta Así que Yo tuve mucha suerte Pero pues bueno Yo soy alguien Que es muy paciente Así que lo he conseguido A un buen precio Normalmente Es que no sé Depende de cada país También De cómo lo consigas Creo que está En ocho mil pesos Siete mil pesos Que serían unos Bueno Serían unos Cuatrocientos dólares Trescientos dólares El precio Por ahí está Yo lo he conseguido Por menos Pero esto ya Ya es algo Directo conmigo O sea No conmigo O sea Con alguien Que lo he comprado Así que muy excelente El teléfono Vamos a ver Cómo se comporta En Warzone Si me funciona Este teléfono Creo que Pues lo voy a tener Un rato Yo me despido Chicos Les deseo Mucha suerte A ustedes Si les gusta Este teléfono Yo comento Cualquier duda De este teléfono Lo contestaré No sé Qué tal va En estos meses Conmigo Es un excelente La verdad Ya Otra cosa que decir Tengo El de Doscientos Cincuenta y seis Gigabyte Creo Si es Es ese Porque está La otra Versión Que es De ciento No sé Muy bien Pero es De cien Gigabyte Para arriba Y pues Este va Muy bien Tengo mucha Memoria Por el tema De que Alguien Quiera Algún teléfono Con mucha Memoria Creo que Elijan Esta O si no Pues También el otro Es perfecto No creo Que vayas A utilizar Tanto Pero yo En mi caso Si yo Utilizo Mucho Lo que es Multimedia A videos Y fotos Porque creo Contenido También mucha Información Que manejo Pues yo Yo me despido Chicos Hasta luego Bacuince He hablado Aquí mucho Pero pues Es que Aquí no puedo Mostrar nada El diseño Está guapo El diseño Está genial Todo está genial Este teléfono Yo creo Que ya Si no te convence El material Pues ya Buscate Otra alternativa Pero lo que es Procesador También que tiene El jack De audífono Los altavoces Doble altavoz Es que No No podría decir Algo malo Este teléfono Por el precio Las cámaras Que funcione Bien Yo no soy Tanto De utilizar Cámara Para mi Si tiene Una cámara Principal Me va Y super Bien Las otras Cámara Porque mi teléfono También tiene Dos cámaras Y este Tiene tres Así que realmente Y en el otro teléfono Nunca utilizaba Solamente Utilizaba La principal Así que realmente Si tuviera Cien cámaras Me daría Totalmente igual Utilizaría La principal Y pues bueno Chicos Yo me despido Hasta luego Acuince Adiós